Y muere el absorptor Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que ganame ram, 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 debollarte mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un perito Tengo que arrestarte porque...